Oye cantinero, pásame dos cervezas, dos más, dos más, por favor, ¡pumá! Y con mucho amor, pa' mi gente allá en Galápagos, claro que sí, de Raúl y su onda lúdica La Diferencia Musical Cervecero yo soy y mi vida se va acabando En tragos, en noches y copas de licor Desesperado vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero llegó el cervecero Cantinero llegó el cervecero Pónganme mis tragos, pónganme mis copas Que quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir ¿Y dónde están mis cerveceros? ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Gusanos sabrosos! Cervecero yo soy y mi vida se va acabando En tragos, entramos en noches y copas de licor Cervecero yo soy y mi vida se va acabando Cervecero yo soy y mi vida se va acabando Beber y beber y beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Pónganme mis tragos, pónganme mis copas Que quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir